Ven a su hogar, llamo de a poco como si no, haz conmigo a lo que quieras llorar. Llévame, de hacer posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tu eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad, amor. Por esta vez, quiero entregarme en una forma total, no como persona más.